Un palito de brocheta, un molde de pato sacado de la web. Yo aquí voy a pasar y lo voy a marcar con un palito de brocheta para que no queden vestigios de lápiz. Luego vamos a recortar la boquita del pato. Yo lo hice con foamy escarchado para que se viera más hermoso. Pero si no tienes, no hay problema. Puedes usar el foamy natural, el foamy que tú quieras. Esto es simplemente divertido. Y quiero decirles que la Michu es un gran apoyo y es una inspiración. Aquí vamos a recortar la carita del pato muy suavemente, cosa de que nos quede bien prolijo. Que no nos queden defectos, que no nos queden cortes mal hechos. Eso hay que tener mucha paciencia y mucho amor. También usaremos pinturas de los colores correspondientes y pinceles. Y vamos a aplicarle una técnica de pincel seco. ¿Para qué? Para que pueda quedar una forma como 3D. Que quede más natural. Que no quede algo plano, sino algo hermoso. Así como lo están viendo mis seguidores. La Michu y yo, la Torco Michu, nos encanta enseñarles a ustedes todas las cositas. Para que ustedes puedan también hacer su emprendimiento. O hacerle esto a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos. Mejor dicho, a quien ustedes quieran. Bueno, luego de eso, seguimos perfeccionando la máscara. Así como lo están viendo en este video. Luego de eso, vamos a seguir perfeccionándolo con un pincel seco. ¿Verdad? Si nos quedan de pronto lugares sin pintar, ir perfeccionando esos lugares. Aquí les estoy dando un poquitico de luz a la máscara. Después de aplicarle el color naranja, le aplico un poquito de blanco para darle un poquito de luz. Así como lo están viendo en este video. Y quedaría más o menos así. Luego, hacemos lo mismo con la boquita. Vamos a darle un poquito de luz y hacerle la naricita, los orificios de la nariz. Igual que la comestura del pático, de la boca. Así como lo estamos haciendo aquí, suavecito y con mucho amor. Saben que lo que se hace con amor, sale muy bien. Yo sé que al cliente le va a encantar. La Michu y yo trabajamos mucho, muy, muy, muy duro para satisfacer todas las necesidades de los clientes. Y además de los Michi seguidores. Enseñándoles lo mejor que sabemos. Gracias por estar aquí, por apoyarnos, por compartir este gran y hermoso proyecto. Hermoso. Seguimos trabajando con mucho amor y mucha pasión para ustedes. Seguimos perfeccionando la máscara, así como lo están viendo aquí. Luego vamos a usar un cauchito que lo podemos encontrar en bisuterías. Si ustedes quieren, pueden comprar el rollo, así como yo lo tengo allá arribita. O comprar por metros, como ustedes quieran. Es un cauchito muy económico. Es este que ven aquí. Es elástico. Es elástico. Es el que usan también para colocarle, para fruncir la ropa. Es este. Ese se puede usar para las máscaras. Y recortamos unas estrellitas para poder ubicarlos en la parte de atrás. Y que la máscara quede lista. Y que la máscara quede lista.